Una vez cuando, cuando era chico, todos, todos cruzaban un charco, maloliente, verde, yo no quise, yo no quise, que lo crucen los imbéciles. ¿Se cayó? ¿Yo? No, 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 me tiraron, porque les dio bronca que no quisiera arriesgarme, así que ¿por qué no? Cruzar un charco o, después de todo, afeitar, ¿qué habilidad se necesita? Hasta los imbéciles se afeitan, ninguna habilidad en especial, si hay cada animal de Perú. No, no, como peluquero hay que tener el pulso, mano firme, la mirada penetrante para ver los pelos. A mí lo que se me arroca, me lo tengo con la pincita, ¿vio?